Durante 15 años, Villa de Leyva ha sido el inmejorable escenario del Festival de Luces. Agenda CMI estuvo en este evento que reúne a los mejores polvoreros del país para revivir las tradiciones decembrinas e iniciar con mucho color las fiestas de fin de año. Cielo de colores. En Villa de Leyva los polvoreros buscan ser reconocidos como un gremio de artesanos que hacen arte, porque manipular la pólvora como lo hacen no solo implica riesgo, también creatividad e imaginación. Este se compone de palomas, primero prenden las palomas que van hacia el bordo y enseguida siguen fuentes, esas velas, esos capachos grandes que se ven ahí se llaman fuentes. Así comienza la jornada que viene desde la preparación misma de los artefactos, hasta instalar lo que para ellos significa su obra para mostrar. El arte de la pirotecnia lo aprendieron ahí, en la práctica, salvo aquella posibilidad de encontrarse con un instructor ocasional, como le sucedió a José de Jesús Lara, tal vez uno de los más reconocidos polvoreros del país. Le di mis primeros pasos con un alemán y él me vendió los primeros manuales con que me inicié a trabajar. Y el alemán me dijo que de todas maneras la pirotecnia era muy bonita y que tenía que tener mucho cuidado y aprender a hacer las cosas desde un principio bien hechecitas. Convivir con la pólvora es convivir con el riesgo. De ahí el cuidado con que se manipula de momentos previos al espectáculo. Y después viene la explosión, pero de júbilo y de luces. Antes que un negocio, de la pólvora se vive para mantener la tradición. Y qué mejor escenario que un pueblo con más de 450 años de historia. Manipular la pólvora es un arte que muchas veces lo llena uno de satisfacción. ¿Se vive de esto? En parte es un trabajo que demanda mucho empleo. Me toca tener varios empleados. Y las materias primas son muy caras. Entonces en esto es una cosa más o menos como para vivir o apenas. ¿Por qué la fiesta y para qué? Fue lo que sus organizadores se preguntaron hace dos lustros cuando la concibieron. La fiesta representa un testimonio de paz, de tranquilidad, de un esparcimiento sano, lindo. Es la combinación del aire con los colores, con el ruido, pero con un sentido distinto al que en el resto del país se utiliza. Aquí una explosión es una explosión de júbilo, es una explosión que indica alegría, es una explosión de comienzos navideños. Para muchos Villa de Leyva es la villa del arte, donde lo lúdico se confunde con la rumba que al final deja la sensación de que de verdad se puede vivir en paz.